Nuevo bloque de Salta en la Noticia, visitas ¿Te dieron agua? Me trajeron agua La gente de Vélez viene mal La gente viene sin hacer, me noto un poco tenso grita, mira hace señas allá atrás no sé Ayer anduvo intentando comprar hincha de otros clubes para que hinchen por Vélez en la última fecha, y no lo va a lograr pero bueno, decir que Unión viene mal ¿Comprando con plata anduvo? Sí, sí, comprando, no, canjes, canjes Decir que Unión viene mal Mirá, bueno, decir que Unión viene mal y que posiblemente descienda pobre Unión Si la gente del otro lado guira las cosas, no pasaría Ni hablar, así que no podemos ¿Cómo estás? Estoy bien, buena mañana de mucho trabajo estuvimos en la escuela 501 Yo tengo la técnica Muy buena la técnica, yo no llegué 501 dimos destrabamos una gestión importante llegamos a cumplimentar el último grado de la escuela 501 es la última entrega de netbook garantizando lo que se garantiza con una computadora que los chicos tengan acceso a internet acceso al estudio nivelar a los pibes para que todos puedan tener no solamente acceso a la educación que es importante eso y acceso a la diversión pero aparte a los pibes de la 501 claro, ¿entendés? sí, sí, estaban los padres muy emocionados después pasamos a ver un conversatorio de salud mental con los centros de estudiantes de todas las escuelas estaban desde la dirección de salud mental la dirección de niñeces la gente de envión rocío salud juventudes nada las áreas de la municipalidad charlando con docentes y con alumnos y bueno, después trabajo el trabajo de todos los días ahí te suena el teléfono que debe ser tu hijo que te está pidiendo un asado para el domingo me parece o me equivoco es así porque el negro viene el fin de semana con el tema no vota acá pero este viste como es pero yo sé a quien vota sí, sí, sí eso sí mis dos hijos mis dos hijos lo van a van a votar hace mucho tiempo que pertenecen al kinderismo porque han trabajado bien el gordo fundamentalmente aparte él estuvo trabajando con Timerman y realmente que aprendió mucho de esa persona que sabía mucho porque Timerman sabía muchísimo y se quedó en el kinderismo trabajando así que bueno el gordo pero viene el sábado y ya me pidió el asado para el sábado muy bien y el domingo pastas le pide a mi mamá se va a castigar de parte de mi vieja ayer estuvimos en el hospital con la vieja 91 días de la vieja tuvieron que hacerle una ecografía y la verdad que la trataron de maravilla yo estoy muy orgulloso del hospital que tenemos y no lo digo como funcionario sino como vecino estoy orgulloso del hospital que tenemos de los directores que tenemos de gran parte del personal que está ahí por supuesto como toda institución hay profesionales y empleados buenos, regulares y malos son siempre mayor las cosas positivas y es un hospital que en estos últimos cuatro años se ha equipado con cosas que mirá no solamente el hospital con un tomógrafo por ejemplo de alta complejidad que lo trajimos de China con una gestión que hicimos con el ministerio del exterior con Guao de Pedro y Avelino Zurro y hay un montón de cosas que hicimos estos cuatro años que son anhelos que uno las naturaliza pero piensen la soldado argentino cuadras de asfalto para el oso para trocha para el Procrear la avenida Revalgati nuevas parquizaciones la costanera un montón de cosas la ruta 32 un montón de cosas que se hicieron y todas esas cosas se hacen en 50% porque nosotros somos inquietos y vamos a los ministerios y viajamos y dice otra vez lo de salto y a nosotros no hace sentido bien que digan otra vez lo de salto y otra parte porque tuvimos un gobierno provincial y nacional que acompañó las gestiones seguramente hay un montón de cosas que corregir porque yo creo que las gestiones las hacen los humanos y son perfectibles pero salto es el camino y el modelo de salto el modelo político el modelo de estado no es ni estado más chico ni estado más grande hay que terminar con los extremismos de extrema derecha de extrema izquierda y las cosas tienen que ser eficientes tienen que funcionar y nosotros creemos que el modelo de salto tiene que ser un modelo replicable a otros municipios a la provincia que yo creo que está muy bien y por qué no a la nación el otro día se cumplió un aniversario de la llegada de Bagley de Salto una gestión de Migliaro de tu viejo Victorio mi viejo el cura Mario Bastari Eduardo González el gringo de Paolo un montón de gente que hizo que hoy salto 25 años después el proceso de desindustrialización de los 90 hoy en ese momento se industrializaba y hoy sigue ese proyecto estratégico con universidades llegaron a empresas muy serias aparte de Salto de primer nivel de primer nivel bueno estaban sabrositos la gente es una empresa muy seria esa experiencia hay que estar orgulloso del pueblo que tenemos valorarlos y tratar de construir una provincia y una nación con las características similares a Salto con pleno empleo con universidades con educación pública de primer nivel con un hospital y con dos cosas que me parecen claves 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 vivienda lo que se ha hecho en vivienda lo que se ha hecho en lote lo que se ha hecho en acceso al hábitat no hay forma de hacerlo posible sin una política nacional de suelo como la que tenemos hoy sin un procrear vivienda y lote me parece que es fundamental y universidad Tato que los chicos puedan estudiar en su pueblo como la educación el otro día cuando se presentó el proyecto ahí en el Club Progreso hablé con las chicas de Inés Indar hablé con los chicos de Arroyo Dulce y ellos que por ahí es a los que más les cuesta el desarraigo porque irse del pueblito donde ellos viven uno que vive acá por ahí es más fácil por ahí porque viene mucha gente pero la persona que vive en Inés Indar que es un pueblito de una comunidad muy chiquita o el de Arroyo Dulce que tiene que salir de su comunidad y meterse en la urbe Rosario Buenos Aires le cuesta mucho más nosotros tenemos que brindarle las mismas posibilidades de desarrollo que hay en que vive en el AMBA en Rosario con vivienda con agua potable con cloacas con estudio y con trabajo y eso me parece que lo estamos logrando en Salto y hablar pero aparte se han logrado cosas muy importantes hoy por ejemplo la construcción en Salto está per cápita estamos hablando segundo en la provincia atrás de Mar del Plata atrás de Mar del Plata una ciudad de 600.000 habitantes en Mar del Plata con una ciudad de 40.000 porque nosotros estamos convencidos pero muy convencidos que el Estado Municipal trabaja codo a codo fundamentalmente con el sistema educativo y con los privados con la industria con el campo y es ahí me parece y es ahí a donde debemos ir hacia un lugar donde donde podamos mirarnos a la cara con desencuentros pero buscar puntos de acuerdo donde necesitamos necesitamos un presidente para nuestro país que pueda llegar a los consensos que la Argentina necesita que pueda charlar con todos los sectores industriales con el campo con los sectores sociales con los sectores educativos y que pueda llegar a los consensos necesarios para un mundo complejo y que se pueda insertar en el mundo como Argentina se merece y no hay ninguna duda no hay ninguna duda y yo no soy masista porque no soy masista pero no hay ninguna duda que el mejor presidente que puede tener este país es Sergio Massa y quiero ser muy claro con esto y muy honesto nuestra nación nuestra hermosa nación de la cual yo estoy orgulloso de ser argentino de ser bonaerense y de ser saltense se merece un presidente de la altura de la circunstancia y tendrá que demostrarlo y bajo ningún punto de vista yo no estoy con la campaña del miedo creo que es un proceso democrático entre la cual la gente tiene que ir a votar y se respetará el proceso democrático pero no podemos me parece que esta nación no se puede no se merece gobernar por un fenómeno mediático que hasta hace un año era gracioso porque gritaba en televisión pero te lo digo te lo digo honestamente y sin ser masista yo creo que necesitamos a alguien que pueda llegar a los consensos necesarios y equivocarse seguramente pero para tener un gobierno de cuatro años que le permita a la gente estar mejor y te voy a agregar dos cosas más Tato a mi en la calle le voy a hablar a la gente de Salto que es donde yo humildemente me puedo hacer cargo de un equipo de gobierno en cabeza del intendente a nosotros la gente en la calle que nos ve caminar nos pide cuatro cosas obra pública fundamentalmente afalto y cloaca educación con universidades y con escuelas y acceso con nuevos jardines de infantes jardín maternal y todo lo que hacemos salud y vivienda esas cuatro cosas que la gente de Salto nos pide permanentemente que nosotros estamos dando la respuesta porque se han hecho vivienda se hace permanentemente pero te están diciendo que las van a recortar y yo no digo que van a cerrar los hospitales porque eso no va a pasar ahora te los van a desfinanciar fuertemente si nosotros no tenemos un acompañamiento en salud si nos cortan la coparticipación si no hay una política nacional de suelo si no hay procrear y si no hay obra pública como afalto quiero advertir cuáles son las consecuencias pero que la gente vote tranquila digo pero no hay campaña de miedo está en la plataforma de campaña de mi ley esto y digo y hay que decirlo porque está en la plataforma de campaña y uno la lee y hay recortes fuertes seguramente el estado tiene un montón de cosas que mejorar porque la prótesis te llega tarde ahora acá hay un desfinanciamiento claro y la otra cosa que me parece importante y lo digo recién lo llamó balsa el cura el cura estaba muy emocionado nosotros una vez por año nos juntamos en la plaza a reconocer a nuestros héroes Buccolini Muscolini Macri Boschman Walter Almirón Forti Farini no me quiero olvidar de ninguno bueno todos nuestros héroes fundamentalmente nuestro querido Walter Almirón que dieron su vida por nuestra patria nosotros necesitamos no podemos yo esto lo digo pero muy personal yo no me permito votar un presidente que niega a nuestros héroes un presidente o un candidato que niega a nuestros héroes de Malvinas es un candidato que no quiere nuestra práctica y yo y yo como argentino reconozco a los héroes de Malvinas los reivindico todos los días y cuando me excurso en la calle trato de darles la mano mirarles los ojos y decirles gracias y es lo menos que uno puede hacer como argentino por aquellos que dejaron su vida y en lo personal y con esto termino yo tengo una tía que fue exiliada de este país que es la hermana de me voy a emocionar que es la hermana de mi viejo que fue encarcelada por pensar distinto entonces no podemos dejar que alguien por pensar distinto mi tía se fue con 17 años siendo una nena de acá esto se lo digo a los jóvenes quería ser monja por ser monja estuvo 11 años preso torturada y encarcelada ilegalmente y se tuvo que vivir 11 años en Francia entonces negar eso para mi es una barbaridad entonces que la gente el domingo vaya tranquila que vote con conciencia y que si quieren votar a mi ley que lo voten pero que sepa cuáles son las consecuencias no es campaña de miedo para nosotros el mejor es Sergio Massa pero que voten tranquilos y les deseo a los libertarios que sabemos que están acá en Salto algunos van a entrar en el Consejo de Liberantes que sea la mejor jornada democrática que podamos garantizar el mejor comicio posible y a la gente que está del otro lado que vote con conciencia que no vaya ni con miedo ni con enojo que vote racionalmente que si nos equivocamos como país vamos a salir todos juntos pero que sean inteligentes y que Salto siga creciendo no votar en blanco no no bueno bueno si el que quiere votar en blanco que vote en blanco pero me parece que la situación es muy clara yo no creo en la extrema derecha ni en la extrema izquierda no soy masista y no soy ultra kirchnerista todo el mundo sabe que soy peronista pero fundamentalmente soy del Salto y argentino y creo que necesitamos un presidente que pueda llegar a los consensos necesarios para que el país salga adelante y ese no es mi ley es Massa últimamente Massa ha hablado sobre un gobierno de consenso y de unidad nacional y creo que es lo que nos hace falta me parece para mi que es fundamental hay que arrimar gente de otros partidos que es muy importante no podemos gobernar siendo sectarios nosotros lo hacemos acá en Salto nosotros acá en Salto nos tenemos que juntar con el agro nos juntamos con el agro y llegamos a las soluciones necesarias nos tenemos que juntar con los partidos políticos de la oposición hay que hablar con los otros partidos políticos hay que juntarte con los industriales con los sistemas educativos no importa como piensen porque seguro las diferencias están claras siempre pero si no buscamos puntos de encuentro es lo que necesitamos para que Salto siga haciendo lo que es y para que la Argentina me parece que es acertado lo de Sergio porque si no charlamos entre todos para buscar soluciones concretas la situación es un desastre yo lo que creo sí que Massa en los últimos 30 días ha sido lejos el más inteligente pero muy lejos el más inteligente llamó a la unidad nacional de gobierno y es muy importante y el último debate fue más inteligente pero muchísimo más inteligente en tratar de manejar ciertas cosas que del otro lado no las supimos dejar yo lo veo así Massa es un candidato a presidente Milley es un fenómeno mediático muy gracioso para verlo en televisión pero no para gobernar un país lo que pasa que en su momento aprovechó el voto bronca que había había mucho voto bronca y él lo aprovechó muy bien pero es normal que la gente esté broncada y eso uno lo entiende porque a mí me pasa todos los días te comentan te voy a decir lo que me dice la gente que bien estamos en salto ojalá que podamos estar allí en el país y la gente expresa su voto y está bien ahora yo vengo a plantear mi posición a respetar la de los otros pero a decirles que para mi próximo presidente tiene que ser Sergio Massa y que bajo ningún punto de vista tiene que ser Javier Milley y ahí insisto nuestros cuatro ejes que son salud educación obra pública y vivienda en la plataforma de Milley los desfinancia fuertemente no va a cerrar hospitales no creo que eso pase pero sí hay cosas que no se pueden hacer que no creo que él pueda hacerlas o sea porque es una quimera me parece a mí primero dolarizar es imposible no existe eso ¿me entendés? él tiró la dolarización y la gente se confundió y ahora se desdice la gente piensa que si gana mil pesos va a ganar mil dólares por eso entonces hay cosas que están mal planteadas del otro lado pero por eso te digo que hay cosas que no se pueden hacer que el enojo no nos lleve a cometer errores bueno pero lo que pasa es que la gente estaba enojada y él lo aprovechó muy bien y la gente en el aspaso toda la bronca que tenía la sacó de encima y votó y ganó las elecciones mira Tato yo estoy acá hoy nosotros ya ganamos la elección del salto no tengo más nada nosotros nos veremos la semana que viene o en algún momento ya estamos preparando el plan de obra pública el plan 2024 nosotros nos van a seguir haciendo lo que tenemos que hacer que es trabajar como nos conocen para el partido del salto y para nuestros vecinos ahora hoy estoy acá para decirles cuál es nuestra posición y nosotros queremos que gane Sergio Massa nos van a ver en la calle repartiendo la boleta que la gente vote a conciencia que vote a quien quiera votar somos profundamente democráticos seguro pero que piense bien el voto que no vote con enojo y que piense en un futuro de consensos y en un futuro donde nuestros hijos puedan estudiar puedan atenderse en un hospital puedan tener su asfalto puedan tener su cloaca puedan construir su sueño nuestro sueño como que viene de la inmigración italiana la seguridad de la casa propia y me parece que todo eso es con Sergio Massa y me parece que es con un Sergio Massa con una apertura que tiene que tener un presidente que es hablar con todos los sectores nada más que eso Tato vos sabés que yo trabajé mucho tiempo en Arrecifes y no entendía como Arrecifes conseguía viviendas también que en ese momento estaba Omachi que estaba en el Instituto de la Vivienda y él conseguía viviendas para Arrecife llegó a meter 500 casas en Arrecife y no conseguimos viviendas para Salto porque en un momento yo lo sufría eso y ahora se ha logrado eso que es muy importante en traer más de 100 viviendas para Salto y se van a seguir trayendo supuestamente bueno los lotes por lo menos están ya parados sí, sí hay lotes en Arroyo Dulce hemos desarrollado el plan de vivienda más ambicioso de la historia de Salto de vivienda y acceso al hábitat y también lo hemos descentralizado en las localidades porque los vecinos de las localidades también intentan acceder pero bueno todo eso es de mucho trabajo hay un equipo un equipo de gobierno enorme enorme trabajando en estas cosas y lo queremos seguir haciendo con el profundo amor que tenemos por Salto tenés cuatro años más los cuatro tuyos que vienen después bueno por eso me dijo el cura él me dijo yo lo dejo a Camilo bueno el cura es el nuevo intendente y tendrá que tomar las decisiones yo voy a estar donde la gente me elija que esté y voy a ser muy prudente porque hay un intendente recién elegido que hay todo un equipo de gobierno en el cual yo soy el jefe de gabinete pero hay secretarios directores empleados compañeros un montón de gente que labura de estajo para que Salto sea lo que es y hay un montón de gente que no labura dentro del equipo municipal pero que trabaja en las industrias trabaja en los gremios trabaja en comercios trabaja en el agro que también nos apoya y que también desde algún lugar suma en términos ambientales y demás porque uno tiene charla con empresarios con privados con comerciantes también charla y desde algún lugar tiene nuestra visión de pueblo y la acompaña y nosotros creemos en esa visión donde tenemos que trabajar todos juntos pero también te dio la pauta de las elecciones la gente que los apoyó masivamente sí eso quedó plasmado en el voto que fue 53% de la población nos eligió para seguir trabajando y es lo que vamos a hacer responsablemente humildemente y agachando la cabeza y si cometemos algún error pero que se comete el error uno es humano reconocerlo y ir para adelante están siempre porque vos podés hacer las mejores cosas sin embargo hay momentos que como dijo Diego se te escapa la tortuga pero bueno como yo te digo somos la rafaela de la provincia de Buenos Aires estamos ya te digo yo empecé a ver los números de las construcciones mirá que Mar del Plata construye pero Salto está hay un dato que es notable para comparación de los últimos dos censos de los últimos 20 años Salto, el Pilar y el Partido de la Costa son los tres municipios y Mar del Plata perdón son los cuatro municipios sacando el conurbano que tiene otra realidad son los cuatro municipios del interior que más crecieron la mayoría de los municipios creció alrededor del 19 y el 22% nosotros arriba del 35% y eso se debe a la erradicación de industrias a la creación de puestos de trabajo a la obra pública y a la calidad de vida que le damos a los habitantes de Salto entre el Estado y el privado que trabajan de manera permanente de manera sincronizada con Bagley con todas las industrias con las de Salto y con las que no son de Salto para tener la mejor calidad de vida y esta puesta en vivienda tiene que ver con eso la gente eligió venir a trabajar ahora elige venir a vivir y ahora tienen que venir a estudiar porque para eso vamos a traer universidades tiene que ser un pueblo completito la verdad y creo que estamos estamos en eso estamos en eso el otro día cuando charlé con el cura me dijo que hay algo pendiente que cuesta mucha plata pero lo va a intentar que lo va al diario bueno hay una cosa con el bañario que no sé si te la dijo el cura seguramente que sí nosotros lo que estamos trabajando que eso nunca se hizo estamos trabajando el bañario para hacer las piletas nueve de bañario cuesta alrededor de 700 millones de pesos es una cifra que para Salto es mucha plata así que lo que estamos trabajando es para que sea un ítem del presupuesto provincial para que o sea cuando se vote el presupuesto esté presupuestado a ser las piletas del bañario así que si eso es ley si las piletas del bañario son ley es un gran triunfo como comunidad y estamos trabajando con eso con Aldo Zaya con toda la gente de Obras Públicas y por supuesto con dos personas que se han portado muy bien con nosotros y con el pueblo que son Axel Kicillof el gobernador su jefe de gabinete de ministros Carly Bianco y el ministro de Obras Públicas Leo Nardini hoy intendente de Malvinas Argentinas si eso como contaba el cura y son obras poco realizables para la comunidad para la comuna de Salto pero no para la provincia hay que empujarlas hay que trabajarlas como se consiguieron las otras y después habrá que esperar un año para la realización y esas cosas pero el bañario ya vino una lástima que allá sufrió por supuesto la cantidad de dentaciones y aguantó bastante mirá que son deudas pendientes se van avanzando sobre algunas se establecen prioridades y se avanza se ha logrado mucho tenemos que ir por más ¿lo pasaste bien? si re bien bueno te espero la semana que viene gracias saludos a todos los que están del otro lado y desearles una jornada el domingo una jornada democrática plena transparente y que vaya la gente a votar con todo el amor la esperanza y el compromiso vota quien vote ya dejé mi postura respetamos todos los votos y nosotros como autoridades de Salto como funcionarios públicos que somos vamos a gobernar para los 40.000 habitantes siempre genial ahí estaba la palabra del secretario de gobierno de la municipalidad de Salto si tenés un ratito llegaste a la escuela técnica bueno fue Cristina me dijeron que estaba árbol vale la pena espectacular el trabajo con los chicos Mónica Nati Penela el staff docente de la escuela técnica es impecable estamos todos los pibes nos tiraron cuatro ideas que las grabamos con el mundo no son brillantes tenemos 200 pibes 200 pibes haciendo prácticas profesionalizantes en nuestra industria que lo hacemos con la escuela técnica digo hay un trabajo maravilloso mirá los pibes que fueron a a México espectaculares excelente gracias por venir por favor hacemos una pausa ya venimos